Abrazo en Familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. Abuelos, memoria y riqueza de la familia. Es necesario mirar los valiosos tesoros que encontramos en los abuelos, personas que con el paso del tiempo en la vida aprendieron a cultivar el valor del amor al prójimo, a sus hijos, nietos, familiares y por su nación. El papel de los abuelos en el ámbito familiar y en la sociedad ha experimentado muchos cambios y los sigue experimentando aún más en estos tiempos. Con la cultura del descarte, la indiferencia, el individualismo y muchos otros factores que desmejoran la calidad de vida de ellos tanto físico como emocional. Pero así como Dios invita a ser instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito del anciano. La iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejiz. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad, crear ambientes cálidos, dando atención y acompañamiento a los abuelos para que se sientan parte importante de la familia. Abrazo en Familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. 11 y 6 minutos en Venezuela. Estamos en vivo y en directo desde Radio Natividad, la emisora católica del Tachera a través de nuestro programa Fe y Actualidad, que viene desde lunes a viernes hasta las 12 del mediodía, de 10 a 12 del mediodía. Estamos celebrando también el abrazo en familia aquí en Radio Natividad. ¿Cómo están ustedes celebrando el abrazo en familia en sus casas? ¿Cómo lo van a hacer también este próximo domingo 14 de noviembre en las parroquias? Bueno, hemos venido desarrollando diversos temas propuestos por la Conferencia Epicopal Venezolana y hoy vamos en el tema número 4 y hemos tenido invitados de lujos aquí en Radio Natividad en Fe y Actualidad y hoy tenemos una pareja de esposos, de padres, de abuelos, de bisabuelos. No sé si ya son bisabuelos, todavía no son bisabuelos. Yo les estoy hablando de los esposos Blanca y Humberto Urbina. Bienvenidos a Radio Natividad, la emisora católica del Tachera. Bienvenidos. Muchísimas gracias, padre. Realmente, pues esto es una bella oportunidad para poder compartir con todos los radioavientes este acontecimiento que se celebra todos los años, como es el abrazo en familia y este año en su 31 aniversario. Sí, ya treinta años. Entonces, pues ya el niño ha crecido. Ajá. Ha madurado también. Ya es muy conocido por todo el país. Lo esperan, lo esperamos con anhelo porque realmente es una fiesta muy sabrosa, muy preciosa. Blanca. Gracias, padre, por la oportunidad, como decía Humberto. Bueno, hemos venido en este tema de hoy, abuelos, memoria y riqueza de la familia, acompañados de nuestra nieta. Exactamente. Aquí una niña hermosísima que ha venido compartir también con nosotros esa experiencia que se llama Carla Consolación. ¡Qué bello nombre! ¿Verdad, Carlita? Un saludo especial a todos los niños de Radio Natividad en esta semana del abrazo en familia. Carlita, adelante. Adelante, adelante, Carla. Dígate. Bueno, que tienen que rezar mucho. Sí. Que... No, pero todavía no hemos hablado de las recomendaciones, Carlita. Bueno, bueno. Porque esa es una de las preguntas, ¿no? Saluda rápidamente a nuestros oyentes. Hola, dale un saludo. Hola, ¿cómo están? Hola, mamá, hola, donna Lilia, hola, papá, y a toda la familia. Y bienvenidos. A toda la familia. Bueno, estaremos conversando también con Carla, con Humberto y con Blanca sobre este tema tan especial que es abuelos, memoria y riqueza de la familia. Estamos escuchando en este audio de la conferencia de Pico Pala sobre la necesidad de cuidar a nuestros abuelos, de abrazarlos, de quererlos también. Antes de continuar con el tema, quiero decirle, preguntarle a Blanca, bueno, a Humberto, ¿cómo podemos abrazarnos nosotros en familia en tiempo de pandemia cuando lo del distanciamiento físico pues impera aún más? ¿No me decía Blanca que no le gustaba esto, lo del saludito de puño? De puño. ¿No le gusta? No, porque el puño es como un símbolo de pleito. Entonces, no, cuando me dan el puño yo le pongo el brazo así por el lado, por el ladito, por el ladito. ¿Cómo van a hacerlo? Por otro van a hacerlo. Yo lo acostumbro a juntar las manos como si fuera a pedir la bendición. Ya. Y eso, pues, es un gesto realmente agradable para la familia y para cualquier extraño. Y así no hay acercamiento. Cuando uno se consigue alguien en la calle y cómo lo va a ir a saludar. Pues esto es de verdad y a mí me ha resultado muy bien ese tipo de saludos. Y eso es también, pues, un hecho de veneración también hacia las otras personas como hijo de Dios o como también hermano mío, ¿no? No es una cosa eso. Bueno, yo también comparto eso también lo de Blanca, pero a veces hay que cumplir ese tipo de protocolo. ¿Cómo va el abrazo de familia en familia en esta semana en San Cristóbal, en el Táchira, Alberto? Pues, es que como este año el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Epicopal, el padre Pedro Pablo, pues, se ofreció a elaborar un proyecto de trabajo para que no solamente fuera la semana del 7 al 14, sino que ya comenzamos 30 días atrás, desde el 4 del mes pasado, pues, hay actividades todos los días. Se están enviando informaciones y eso ha aprendido, vamos a decirlo de esa manera, en todos los ámbitos. Porque he hablado con mucha gente y cuando uno le pregunta, ¿cómo está lo del agua? Uy, Humberto, excelente. Gracias por el material. Gracias por lo que... Todos los días, ¿cómo haces? Y bueno, pues, sencillamente recibo el material porque está muy bellamente elaborado, de verdad. Muy bien pensado. Sí, sí, está excelente. Bueno, el abrazo de familia, si algo lo ha caracterizado, es que los temas son apropiados para el momento que se está viviendo. Y en esta ocasión, igualito. Qué bien, Blanca. Bueno, ese material, como Humberto señala, se le envía a todos los párrocos, a todas las comunidades, los colegios, las instituciones y a los grupos. Como ahora tenemos tantos grupos en nuestro móvil, pues, se les envía también. Y me sorprendo lo que me dicen mis amigas o las primas que no están en estos grupos de apostolado. Pero como están en la familia, lo están recibiendo y siempre están haciendo algún comentario bien importante. De manera que nos hemos adaptado. Estamos en pandemia. Las redes sociales han sido en este momento nuestro principal aliado para hacerles llegar todo ese material extraordinario, como Humberto lo decía, que estamos recibiendo desde la conferencia. Y yo he recomendado también durante esta semana que como familia pudiésemos utilizar esta guía y preparamos un altar, preparamos también allí con una velita reunidos entre familia para compartir estos temas tan maravillosos. Por ejemplo, el de hoy, Abuelos, Memoria y Riqueza de la Familia. Allá hay una introducción e iluminación bíblica. Podemos entrarnos en el tema para compartir con algunas preguntas. Funcionando como una iglesia doméstica, como lo hemos venido haciendo en tiempo de pandemia, Blanca. Bueno, nos vamos al tema musical y después del tema musical vamos a entrarnos en este tema, hablar sobre los abuelos. Blanca y Humberto tienen muchísimo que enseñarnos porque ellos son abuelos también. El Papa Francisco nos debe enseñar también y con este recuerdo e insistencia a todos los cristianos de cuidar a nuestros abuelos como también una memoria histórica de la sociedad. Y Carlita nos va a hablar de qué ha aprendido también de sus abuelitos y las recomendaciones para los niños para querer muchísimo a los abuelos. Bien, bueno, estamos conversando en este tema número 4, Abuelos, Memoria y Riqueza de la Familia, aquí en Fe y Actualidad. Después del tema musical seguimos aquí entre amigos conversando en esta semana del abrazo en familia. Radio Natividad 101.7 FM Compañía perfecta Entre amigos conversamos con el Padre Giancarlo 11 y 18 minutos en Venezuela y continuamos nosotros en esta celebración que tenemos del abrazo en familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza en este tema número 4, Abuelos, Memoria y Riqueza de la Familia. Yo les quiero leer para que ustedes envíen sus mensajitos de texto a través del 414-700-1533. ¿Qué recuerdan ustedes más de sus abuelos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué legado les ha dejado sus abuelitos? Si ya se murieron o todavía los tienen allí juntos. ¿Qué legado les ha dejado de sus abuelitos a ustedes? Y bueno, también ¿qué recuerdan o de qué forma ustedes tratan a sus abuelos? Los leo al 0414-700-1533 Conversando con Blanca y Humberto y Carlita también, su nieta, en este especial del abrazo en familia. Estamos hablando antes de iniciar el segmento que también fuera de Venezuela mucha gente, muchas familias han recibido esta guía del facilitador, estos temas. Sí, tenemos amigos en Barcelona, España, donde Humberto empezó a compartirles y ellos se interesaron tanto que hasta se lo han llevado al párroco y lo están haciendo vida, ¿verdad? En este momento tenemos familia en Chile, en Holanda y a todos ellos les está llegando este material para que lo utilicen y nos han respondido con mucho entusiasmo. ¡Qué bendición! Bueno, hay que resaltar que Blanca y Humberto tienen 50 años, cumplieron 50 años este año de casados, de feliz matrimonio también y que por supuesto iniciaron antes de que empezara esto del abrazo en familia. ¿Qué recuerdan ustedes de estas celebraciones del abrazo en familia? ¿Cómo inició, cómo lo recibió la gente en Venezuela de celebrar por una semana consecutiva? Pues fue una idea de un sacerdote español, el padre Aldo Fonti, que en ese momento era el director ejecutivo de la pastoral familiar a nivel de la conferencia episcopal venezolana y en él nació esa idea y la plasmaron. Por cierto que en el número, el año, el primer año, hay una nota de Monseñor... Sí, hay la presentación, una página, Monseñor Moronta. ¿Ah, sí? Sí, él hace la presentación de la primera guía. ¡Qué bien! De la en 1990, nosotros la tenemos. ¡Qué bendición! Habrá que traerlo, hablando de Abuelos, Memoria y Riqueza de la Familia, esto es parte de la riqueza de esta compañía de la abrazo en familia. Hay una crítica también, Blanca y Humberto, que yo lo he escuchado por allí, que decía, no, el abrazo en familia no solamente es cantar, bendecido Señor, y allí hacer la mímica, invitar a los padres y familias para la institución o las parroquias. Va más allá, va más allá, y eso es lo que se ha querido hacer este año, ¿cierto? Claro, es que siempre ha sido propicio y se ha invitado a la familia a compartir, sobre todo esta semana, de manera especial, ¿no? E incluso culminando el día domingo, vamos a decir el 14, ese día siempre se ha invitado que de repente haya una comida, que no dejen a primera hora la asistencia a la Sagrada Eucaristía, para que después todo el día sea realmente en familia, ¿no? Y este año que tenemos estas limitaciones, pues indiscutible que se hace más palpable eso. Así sea el grupo de tres personas, cinco, siete, lo que hayan en el hogar, pero ellos deben propiciar, porque de otra manera cómo se siembran valores. Entonces, si no hacemos lo apropiado para que los más pequeños vayan viendo y vayan tomando también esto, como de repente vamos a decirlo, una normativa, una costumbre agradable, sabrosa. No debe ser únicamente que el 24 es que nos damos un abrazo, o el 31. No, no, todos los días son apropiados para que haya un buen abrazo a nivel de familia. En familia, todos los miembros de la familia, Blanca. Hace seis años, cuando se cumplieron los 25 años del abrazo en familia, nosotros desde la pastoral familiar motivamos que en las parroquias, para ese día hubiese una celebración especial, que el párroco preparara esta celebración especial. En este año va a ser el 14 de noviembre. El 14, ¿no? Sí, y que ojalá a la salida del templo pudieran compartir una chicha, un pastel. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí mañana en Radio Natividad, no? Hubo parroquias donde tuvieron un almuerzo, un compartir en el atrio. Después, en el frente del templo. Eso estuvo muy, muy bonito. Eso parte también de la iniciativa de cada párroco, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Bueno, Blanca, vamos a hablar entonces, ¿qué es un abuelo? Y también a las luces de la palabra de Dios que nos inspira, ¿pero qué es un abuelo? Bueno, no qué es, porque no es una cosa, sino quién es un abuelo. Es ser un abuelo. Dice en Proverbio 7, en 6, la corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Entonces, desde siempre hemos tenido en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay culturas que valoran la sabiduría de los ancianos. Sin embargo, aquí en América, nosotros pues tenemos eso de que, caramba, estas casas de hogar para ancianos, donde teniendo hijos, muchos los llevan allá porque no los quieren tener en su casa, porque supone una carga porque cada quien se va a trabajar, x, x. Entonces, hay eso. Nosotros hace unos años que nos llevamos con nosotros un tío de Humberto que no se había casado nunca y él pasó sus últimos años con nosotros. Pero no era abuelo, sino que era anciano. Era anciano, él no se había casado, no era abuelo. Y había dos tíos de papá que estaban en la mendicidad, tampoco se habían casado, no tenían hijos y no los llevamos con nosotros. Y terminaron sus vidas, después de algunos, una enfermedad, terminaron en nuestra casa. Los hijos estaban de 8 o 10 años y nosotros involucrados, porque tenemos 40 años de estar trabajando en esto con la familia, muy involucrados en los encuentros conyugales. Entonces, un día, yo, nos fuimos a una reunión y veo la hora y yo digo, ay, no quedó nada listo para la cena. Y va a llegar el tío, uno de ellos se llamaba el tío Espíritu Santo, así se llamaba. Espíritu Santo, ese era el nombre. Ese era el nombre. Y el otro Pedrito, Pedrito. Entonces, yo llamo y Carlos Fernando, uno de nuestros hijos, uno dice, no, mamá, no te preocupes, yo estoy haciendo ya un arroz y la cena, porque llegó el tío Espíritu, que como cuando nos lo llevamos, le digo, estaba en la mendicidad, él, su costumbre era pasar todo el día en la calle y llegaba, pues, hacia la hora de la cena. Entonces, los acogimos en nuestra casa y fueron como los abuelos natos de los hijos que estaban de ocho o diez años, como le decía. Nos envían un saludito antes de continuar con Humberto. Qué buen programa de abrazo en familia. Recuerdo que mi abuelita paterna madrugaba los domingos con mucha alegría y nos llevaba a prisa a la misa. Entonces, son los recuerdos de nuestros amigos que están escuchando Radio Natividad. Y desde allí, dice, estaba evangelizando con su enseñanza para sus nietos de ir a misa con alegría todos los domingos. Gracias a los matrimonios por sus entregas. Muchas bendiciones y sigan dando razones de fe a sus nietos. Señora Rosa, nos envía este saludito. Es que estamos pidiéndole a nuestros amigos de Radio Natividad que nos escriban a través del 0414-700-1533 para leerles qué recuerdos tienen ustedes de sus abuelos, qué legado le ha dejado también a sus abuelos, porque hay gente que deja como que ese legado, ¿no? De que debes continuar con parte de la costumbre o de nuestra tradición de familia. Por ejemplo, que parece ser bobo, pero no es bobo, ¿no? El hecho de que las familias cada inicio de diciembre se reúnan en familia para preparar sus hayaquitas, ¿no? Y entonces Blanca enrolla la yaca, Humberto prepara las hojas, Carla prepara la harina. Es parte de la familia y dentro de ese hacer viene también la conversación y la relación, ¿no? Entonces hay abuelos que dejan también parte de esa tradición. Bueno, ¿quién es un abuelo entonces, Blanca? Una persona que tiene nietos, que es parte también de su corona, ¿no? En la vejez. Sí. Los abuelos, conscientes de que tenemos que transmitir la fe, les enseñamos a nuestros nietos. Dice acá en la palabra, para que hay que seguir eso, porque me acuerdo, dice la carta de San Pablo a Timoteo, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice y estoy seguro de que también tú la tienes. Se lo dice San Pablo a Timoteo, es tanto seguro que la fe ha sido enseñada por la abuela. Bendito sea el Señor. Bueno, hablando sobre la fe que recibimos de nuestros abuelos, Carla nos va a hablar, después del tema musical, sobre lo que significa sus abuelos para ellos y que han recibido también ellos, ¿no? No le va a dar pena porque me está diciendo que hace obra de teatros y todo en el colegio, ¿no? De eso también nos va a hablar. Sí, Carla. Hice una exposición, luego he hecho otra exposición, he hecho dos exposiciones. Muy bien, nos va a hablar de eso al regreso. Bien, estamos conversando en este cuarto tema, Abuelos, Memoria y Riqueza de la Familia, celebrando el abrazo en familia aquí en Radio Natividad. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Abrazo en familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. Abuelos, memoria y riqueza de la familia. Es necesario mirar los valiosos tesoros que encontramos en los abuelos, personas que con el paso del tiempo en la vida aprendieron a cultivar el valor del amor al prójimo, a sus hijos, nietos, familiares y por su nación. El papel de los abuelos en el ámbito familiar y en la sociedad ha experimentado muchos cambios y lo sigue experimentando aún más en estos tiempos. Con la cultura, el descarte, la indiferencia, el individualismo y muchos otros factores que desmejoran la calidad de vida de ellos tanto físico como emocional. Pero así como Dios invita a ser instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito del anciano. La iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejiz. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad, crear ambientes cálidos, dando atención y acompañamiento a los abuelos para que se sientan parte importante de la familia. Abrazo en familia 2021. Familia, sé testigo del amor y la esperanza. Continuamos nosotros en esta semana del abrazo en familia aquí en Fe y Actualidad a través de Radio Natividad. Otros mensajitos que nos llegan a 0414-700-1533 por aquí pidiéndole a ustedes queridos hermanos que nos envíen aquellas cosas que recuerdan de sus abuelos. ¿Qué recuerdan? Bueno, otro mensajito nos dice, ah bueno, esto es una pregunta, nos dice que Dios te bendiga y llene de bendiciones, sabiduría, por favor, dígame esta pregunta, ¿la iglesia es manifestada por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Blanca Arroa nos pregunta esto, bueno, Blanca, a ver, la iglesia se funda y tenemos el testimonio de ello en el Evangelio de San Mateo se funda a través de las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero se manifiesta de forma palpable ese nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, o sea, nace como comunidad eclesial, ¿no? Entonces, allí en el día de Pentecostés Blanca sí tenía esa pequeña duda, si era para algún niño de la catequesis también, bueno, nos dicen otro mensajito por aquí, Padre Yepes, felicitaciones por el programa, saludos al señor Humberto y la señora Blanca, quienes se han entregado generosamente al apostolado de la familia, muy buena la música, soy Xiomara Joves de Rincón, Xiomara, saluditos también, bendiciones para usted que nos está escuchando, recuerden, 0414 700 15 33, a ver, Carlita está que se habla, Carla, Carla, cuéntenos, ¿qué aprendió usted de sus abuelitos? ¿Qué ha recibido usted de ellos, Carla? Bueno, de mis nonos yo he aprendido a rezar, a rezar, me aprendí los misterios, ¿los misterios de qué? los misterios de Rosario, mi nona hace hallacas y yo le ayudo, la receta está en YouTube, la receta de qué? la receta de las hallacas, pero ustedes hicieron, las recetas las subieron a YouTube, sí, porque mi tío sabe mucho, él sabe de computadoras, de esas cosas electrónicas, ¿qué más ha aprendido? por ejemplo, algo de Dios, así, no solamente de rezar, sino algo de la bondad de Dios, el amor de Dios, ¿qué te han enseñado tus abuelos? tus nonos, como dice, que tenemos que llamar muchísimo a Dios, aparte de otras cosas, y la fiesta de los abuelitos que hacemos, ¿cuál es esa fiesta? ¿de qué se trata esa fiesta, Carla? esa fiesta se trata de que muchos abuelitos y personas mayores van y entonces ahí les damos un regalito a cada abuelito, y de la cena y Carla, y usted cuando sea grande, cuando sea grande va a continuar con eso, con lo que le enseñó sus abuelitos, sus nonos, de hacer la fiesta para los abuelitos, de atender a los enfermos, de acompañarles a la familia, ¿sí? ¿sí piensas hacer algo así? Todavía me queda mucho tiempo para pensar, pero sí. En nombre de Dios, ojalá que sea así, Carlita. A ver, Carlita, vamos a decirle a los niños que están allí en casa ¿cómo podemos nosotros valorar y querer a nuestros abuelitos? Bueno, estando mucho tiempo con ellos, compartir con ellos, obedecerles y amarlos mucho. Ajá, y por ejemplo cuando hay unos nietos que llevan a sus abuelitos para un ancianato, ¿qué piensas sobre eso, Carla? ¿de llevar a los abuelos a los ancianatos? No sé qué es un ancianato. ¿No sabe qué es un ancianato? Bueno, un lugar donde van muchos abuelos donde pues no tienen así una familia, ¿no? Que los albergue completamente o le dedique la atención, ¿no? Bueno, vamos a investigar sobre eso y después nos cuenta, ¿bien? Bueno, Blanca, Humberto, qué bonito que tengan a Carla aquí y con nosotros y ella nos explique un poco sobre esto. ¿Por qué los abuelos también son memoria, Blanca? Bueno, realmente tenemos un cúmulo de experiencias a lo largo de nuestra vida y debemos transmitírsela a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es una memoria y una riqueza de la familia. Como lo decía hace un ratito, hay culturas donde eso lo valoran, ¿no? Pero si nosotros acá estamos en una cultura donde no se haga, qué bueno que estemos hablando hoy de esto para que en todos los hogares del Táchira y de Venezuela y hasta donde llegue esta audición, pues se den cuenta de que hay que valorarlos, de que hay que acogerlos, de que hay que ser comprensivos y que hay que aceptarlos. Y yo vuelvo acá, en la palabra dice, en el Salmo 71, no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Eso tienen que aprenderlo los hijos y los nietos. Y mire, este, esa, esa memoria, esa, esa cantidad de cosas que hay en la casa. Le cuento esto, en el tiempo en que tuvimos tantos apagones, qué oportunidad de conversar y cuántas cosas conversamos con nuestros hijos y con la nieta. Rezamos el rosario a las seis de la tarde y entonces no lo hacíamos en la sala. ¿A dónde era que nos íbamos? Antes para el patio. Ajá. Ajá. Y no recuerdo más. Y entonces no era solo el rosario, sino terminado el rosario seguíamos una conversación y preguntas y recuerdos de nosotros que les empezamos a transmitir, pero hoy día con esto de la tecnología, del celular, de la tablet, del internet, de la computadora, caramba, todo eso queda, queda un nubilado, queda apartado el conocer la sabiduría que tenemos los abuelos. Humberto tiene 78 y yo 75. Entonces, cuántas cosas. Muchísimas experiencias que han tenido ustedes, sobre todo como nos venía recordando al principio cómo nace, por ejemplo, el abrazo en familia. No sabía y escucharlo de ustedes que han sido testigos oculares de todas estas hermosas experiencias nos pueden seguir contando. Padre, ¿de dónde yo tengo ese primer librito? Hay que traerlo para ver. Sí, claro, yo era educadora de preescolar y a mí me llegó a la escuela en el año 90 el librito del primer... La guía del facilitador. Exacto, la guía del facilitador número uno y la tenemos en casa. Muy bien, claro que sí. Hay que traerlo para acá para ver. Humberto, vamos a responder unas preguntas que están señaladas aquí en esta guía, me parece muy buena que podamos responderlo aquí en vivo. ¿Qué papel desempeñan los abuelos en una familia? Recordando esto también que a veces los abuelos quieren sustituir la imagen del papá o de la mamá. atención con esto, esto va también un jalón de orejas para aquellos que abuelos que quieren tal vez como generar allí o invadir el espacio y entonces quieren mandar al niño, quieren decirle como si fuera el papá y entonces vamos a poner esto sobre la mesa, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los abuelos y en la familia? Los abuelos es un papel realmente muy muy importante ¿por qué? Empezando por algo que ojalá ojalá y los padres de hoy aprendan a tratar a sus hijos como lo ven de un abuelo tratando a su nieto. Es generalmente un abuelo es siempre cariñoso está atento a ayudar complaciente tiene mucha paciencia con el nieto en mi caso yo tengo que reconocer que con con mi nieta yo tengo mucha más paciencia que la que tenía con los hijos entonces hay como una desfaza ahí en ese sentido o sea se puede aprender de los abuelos claro nosotros ¿qué es lo que hacemos con nuestra nieta? Pues ir enseñándole una cantidad de valores de valores pero sobre todo a nivel de testimonio también este nunca bajo ningún aspecto el abuelo debe tratar de suplantar al papá o la abuela a la mamá de esa criatura no es complementar todo esto cuando Blanca habla de la sabiduría de un abuelo pues por supuesto tiene una mayor experiencia ha vivido unos cuantos años más y esa riqueza en valores porque lo que se trata acá es de sembrar valores valores entonces este no que vaya a ser el abuelo como aquella persona en la casa donde se siente solo abandonado de repente no consigue soporte ni un extremo a otro extremo total ni alejar al abuelo que aporta en gran en grandemente pero tampoco aparte este dejarlo que invada también el espacio no es así es correcto totalmente entonces este en la casa nosotros tratamos en todos los momentos y eso muy consciente de nunca suplantar el papel del papá y de la mamá Blanca ¿cuál es el aporte al bienestar de todos los miembros de la familia que da el abuelo en una casa en un hogar? perdón bueno el aporte es testimonial igual como lo decía Humberto guardando un equilibrio aquí estoy yo me pueden consultar yo sé hacer esto yo sé hacer lo otro pero manteniendo el equilibrio el equilibrio de participación no es no es alguien aquí venga abuela para que me cuida el niño no no es así o sea tampoco es para para estar cuidando sino para aportar desde la sabiduría como dice Blanca sí hoy día este tristemente vemos como muchos abuelos han tenido que encargarse de sus nietos a la fuerza los padres se han ido exacto se han ido sí entonces este caramba yo le escuchaba a una abuelita decía termino tan cansada porque yo ya no estoy para esto pero pero me toca este y ayudar con las tareas ir a buscarlos en el colegio esto era cuando todavía no estaba en la pandemia pero es eso han tenido que muchos abuelos asumir esa responsabilidad que ya no es para el abuelo los abuelos estamos para estar allí verdad consentir a los nietos enseñarles muchas cosas pero no para asumir lo que es en primer término que deben hacerlo los padres exacto otro mensajito que nos llega por acá porque la gente está compartiendo también sus historias sobre sus abuelos los legados que han dejado dicen por aquí muy importante que los abuelos proporcionen la enseñanza de las oraciones a sus nietos por ejemplo yo le he escuchado mucho a mi mamá cuando por el efecto migratorio mi hermana tuvo que salir del país mi mamá se quedó con mi sobrino mi mamá desde que se levantaba a mi sobrino lo colocaba a orar con dos años el padre nuestro y en la silla te sientas allí en la silla a orar el padre nuestro yo sé que está escuchando mi mamá también el programa pero eso la enseñanza de las oraciones a sus nietos padre nuestro ave maría gloria credo y salve de manera que cuando lleguen a la catequesis ya no tengan necesidad de aprenderlo Carla le sucede eso Carlita ya se sabe las oraciones muchas muchas oraciones pero hay como algunas que todavía no le hace falta memorizar pero sus abuelos lo podrán hacer ejemplo de reuniones familiares cumpleaños semana santa navidad año nuevo abrazo en familia y pasuales de familiar nos dicen por aquí que eso es muy importante saludos al padre Jean Carlos otro mensaje Mariel Angola nos escribe también nos dice mi abuela Eusebia Ortiz que en paz descanse me enseñó el poder de la evangelización que tiene la radio ella era una asidua oyente del programa radial un momento con mi pueblo y hacía que toda la familia lo escuchara porque era la hora del almuerzo y del momento con mi pueblo precioso eso es una experiencia extraordinaria extraordinaria y hay unas voces que serán inolvidables como la de monseñor Raúl Méndez Moncada por ejemplo que cada vez que él terminaba le tocaba era muy agradable porque siempre había una historia siempre había un cuentico que él tenía preparado y entonces era realmente eso y lograba reunir a toda la familia a toda y la famosa frase sin misa dominical no hay vida cristiana así es vayamos a misa todos los domingos todos los domingos padre yo recuerdo de mi abuela materna yo la conocí cuando ya estaba en cama con un cáncer terminal y un día me dijo acércate acércate ponga las manos y me enseñó la oración después de la comunión alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo salva y me la repitió en varias oportunidades y la hizo repetir y de ella la aprendí bendito sea Dios bueno nosotros podemos ir concluyendo acerca de nuestros abuelos yo no tuve como tal la experiencia de vivir bajo el regazo de mis abuelos pero si los distinguí escuchaba también a mi abuela por parte de papá sobre esto de enseñarme las oraciones de invitarme a la misa era una mujer también que iba mucho a misa ella ahorita por su enfermedad no puede ir pero siempre está escuchando por radio la misa y eso la misa dominical para mis abuelos por ejemplo era algo muy especial y debe ser también muy especial entonces yo creo que cuando ya llegan y llegaremos nosotros abuelos porque Carlita también llegará abuelita pues tenemos que también multiplicar de lo que hemos recibido y enseñarles porque si nosotros transmitimos esto vamos a garantizar de que primero nuestros hijos o nietos van a respetar el cuarto mandamiento y nosotros podemos también vivir con esta felicidad Humberto total totalmente de acuerdo padre y hay algo que debemos tener siempre presente es la familia como un todo o sea ¿cuál es ese todo? ese todo es el papá la mamá los hijos los sobrinos los abuelos o sea todo todo ese ese grupo familiar hay que cuidarlo hay que abonarlo es importantísimo de que ok ahorita los celulares y todo esto de verdad que son unas herramientas extraordinarias pero algunas veces causan daño porque es triste llegar a una reunión familiar por ejemplo este de un 24 no sé qué y de repente tú miras a la derecha y a la izquierda y todo el mundo está enfajado eso no pasa con Carla ¿verdad? no no en ella todo pero mi mamá a veces se pone muy pegada al teléfono ajá bueno vamos a decirle y a veces también yo porque me pongo a ahogar un huevo que tengo no eso es como dice tu abuelo Humberto es momento para hablar para conversar ¿verdad? no lo vamos a hacer más ¿verdad? ya no lo vamos a hacer bueno con Carla yo me paso momentos en el porche de la casa y hablamos por ratos ¿verdad Carla? diga ¿qué ibas a decir? sí bueno solo como unos cinco minutos a veces me paso ah bueno bueno listo bueno vamos a hacer ese propósito también de los cinco minutos hermanos tenemos que ir ya despidiendo nuestro espacio aquí en Fe y Actualidad hablando sobre el abrazo en familia y de verdad que sí me la he pasado muy bien hablando sobre la importancia la memoria y el valor histórico que tienen nuestros abuelos en nuestra sociedad señora sí que hay muchas festividades que bueno se han vuelto a veces hasta comerciales el día de la madre el día del padre y ahora bueno ya escucha el día del niño ahora ya escuchamos que el día de los abuelos el 26 de julio que es el día de Santa Ana y Santa Ana y San Joaquín que son los abuelos del niño Jesús pero no se hace sino así como como una media noticia y muchos ni la escuchan pero no hay una celebración de los abuelos de la casa eso es lo que queremos hacer vamos a hacerlo entonces el próximo año desde aquí desde Radio Natividad el ser humano que es agradecido por naturaleza los hijos no van a estar agradecidos de sus padres los nietos no van a estar agradecidos de sus abuelos por supuesto que sí entonces esto hay que fomentarlo de verdad porque para que ese valor que significa el abuelo en la familia no se vaya diluyendo al contrario se acreciente como esa persona de conocimientos de historias de valores muy positivos que son los que van a fomentar la vida familiar y nosotros tenemos que cuidar también no solamente su memoria histórica sino también su vida porque hay por allí algunos hay algunos por allí que quieren darle la dulce muerte a sus abuelos no señor eso claro eso va a ser otro tema después que lo tratemos sobre el hecho de la eutanasia nosotros debemos defender la vida de nuestros seres queridos hasta el último segundo de la existencia humana porque Dios así lo quiere Blanca Humberto y Carlos Carla gracias por venir estar con nosotros recordando esta importancia de los abuelos y nada seguimos abrazándonos en familia sin puñito sin puño sino abrazarnos en familia así de este respeto unir las manitos para venerar también en este saludo Blanca gracias por estar con nosotros Humberto y Carla para nosotros un privilegio estar en este programa y con nuestra nieta y usted que puede ser nuestro nieto nuestro hijo nuestro nieto no de verdad padre tenemos que enfatizar siempre siempre sobre la familia porque se dice mucho la célula fundamental fundamental de la sociedad pero algunas veces como que no se pone en práctica y entonces eso tenemos que llevarlo a la cotidianidad muy bien muchísimas gracias Carlita por estar con nosotros como es sin que cuentas bueno me voy a despedir porque ya nos vamos porque me tengo que ir a tareas dirigidas y ya bueno la profe va para la casa y me tengo que apresurar bueno y muy juiciosa también obedeciendo al papá a la mamá y allí a los abuelos saludos a todos nuestros amigos que nos escucharon de Radio Natividad también saludos al padre Alirio Zambrano asesor espiritual de la pastoral familiar que nos está escuchando saludos a Humberto y Blanca y Nieta dice el padre Alirio por aquí nos están preguntando que en donde pueden escuchar nuevamente un momento con mi pueblo hablaremos nosotros con los hermanos del grupo González Loera de pronto que nos puedan orientar y rescatar también esos audios otra personita nos escribe por aquí nos dice buena idea padre hagámoslo en Radio Natividad el día del abuelo el 26 de julio celebrémoslo bueno bendito sea el señor bueno bendito sea el señor por reunirnos como familia y damos gloria a Dios también por darnos este momento de compartir sobre el abrazo en familia y también de reconocer la importancia de los abuelos y de la institución de la familia queridos amigos llegamos al final de Fe Actualidad les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Abraham Pereira con la buena música católica en el máster digital y nosotros nos escuchamos mañana porque mañana vamos a cerrar con broche de oro aquí en Radio Natividad en Fe de Actualidad en la semana del abrazo en familia que todos tengan una santa y feliz tarde en el señor y buen provecho amén igualmente para todos amén 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 amén